Chicos del Glock, una vez más con ustedes para contarles que mucho antes de nuevo y polémico no era penal Las teorías conspirativas en el Mundial Sub-17 surgieron para dudar sobre la veracidad del Campeonato de Brasil Todo comenzó hace un año cuando la sede para este evento originalmente iba a ser de Perú El mismo país donde México ganó su primer Mundial hace 14 años Con la generación de Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Héctor Moreno Curiosamente el Tri repitió la hazaña de disputar el partido por el título frente al mismo rival Al que ahora se volvió el anfitrión de este torneo La razón del cambio, la corrupción dentro de la federación peruana Que terminó costándole el puesto al presidente de dicho organismo Pero qué les parece si les digo que la situación más curiosa es que Brasil ni siquiera debió haber calificado este Mundial Así es, y esto debido a que en las eliminatorias sudamericanas el juvenil Scratch Duoro ni siquiera pasó de la primera fase Pues a pesar de empatar en la posición con Uruguay, Paraguay y Argentina Fue la única de estas cuatro que no avanzó debido a que tuvo la peor posición en cuanto a la diferencia de goles Su pase a la Copa del Mundo se debió a que, al ser la nueva sede, se le dio el boleto de manera automática Mientras que Perú quedó fuera del hexágono al final Por lo que te pregunto, ¿crees que realmente hay un favorecimiento para la verde-amarela? Te invito a compartir este video y mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo deportivo A través de nuestras redes sociales Además de ver el mejor programa de fútbol americano en Punto Extra Todos los lunes a la 1 de la tarde aquí por el Facebook de Gluck Yo, arroba, soy Adrián Caluca